Así es Susan, una breve corrección, nos enlazamos en directo, efectivamente en el distrito de Víctor Larco, pero el hecho que nos trae hasta aquí es que la menor de dos años, que habría fallecido en este caso, es Junsu Álvarez Tarazona. Ella era una menor edad con discapacidad de parálisis cerebral y falleció ayer. Señora, coméntenos un poquito más lamentable este hecho. Bueno, buenos días ante todos, con todos. Mi hijita falleció el día de ayer a las 7 de la mañana. Ella tenía parálisis cerebral y epilepsia. Al parecer ya estaba delicada con ese tema y nos dimos cuenta ya a las 7 de la mañana a la hora que fue su deceso. Ahorita yo me quedo con otra pequeña con la misma discapacidad. ¿Quién tiene la siguiente pequeña? ¿Cómo se llama? Ella se llama Cristal Álvarez Tarazona, ella tiene 6 años, ella también tiene parálisis cerebral y epilepsia. Ya me quedo con ella y mis otros dos pequeños más. En este caso, señora Adelaida, me comenta que ambas tienen la misma discapacidad y podrían quizás tener un desenlace fatal. Sí, exactamente. Cualquier problema o algún tipo de enfermedad que se le acople a lo que ella tiene puede ser a veces fatal porque una simple infección puede llevarlos a lo que acaba de pasar con mi pequeña, ¿no? Porque ella estuvo con una infección a pesar que estaba con medicamentos, llevarla al médico y eso, entonces ya no se pudo hacer más por ella. ¿En dónde fue atendida, disculpe? En el Belén. Ella fue atendida en el Hospital Belén. Aparte también se atendía en el Hospital de Niño y estaba con tratamiento y todo, pero ya, o sea, los doctores me decían de que solamente quedaba darle una buena calidad de vida y tenerla, pues, ¿no? Con los respectivos cuidados. A veces lo tenía así, pero a veces uno no sabe qué enfermedad más se le puede acoplar, pues, ¿no? Señora Adelaida, bueno, este tipo de hechos conmemora un gasto excesivo y usted es una persona de bajos recursos. Sí, así es, de bajos recursos. Gracias a Dios. Hay personas buenas, ¿no? Que ahorita nos están apoyando y todo, pero este, se nos hace falta para poder enterrarla, darle una sepultura a mi hija, ¿no? En este momento. ¿Un número de contacto o que es una cuenta de IAPE para que las personas puedan apoyarla? Sí, mi número de IAPE es 970-317-332, para cualquier apoyo. Bienvenido sea. Muchas gracias. Gracias a usted. Esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Nos estaremos enlazando desde el punto de la ciudad de Trujillo. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Samir, una pregunta, por favor. ¿A qué número se pueden comunicar con la señora para las personas que desean ayudarla, ¿no? Con los gastos, por supuesto. Señora Adelaida, ¿podría repetir el número de apoyo, por favor? Sí, 970-317-332. Samir, muchas gracias. Lo vamos a compartir nosotros también aquí para que las personas que desean ayudar, por supuesto, lo puedan hacer comunicarse con la señora. Muchas gracias por este despacho y realmente lamentamos por lo que está atravesando esta madre de familia. La acompañamos en su dolor.